Las ondas hercianas pueden producirse fácilmente por medio de una chispa eléctrica. El sistema detector está formado por dos pilas, un LED y un cohesor. El cohesor es un tubo con limaduras de hierro. En condiciones ordinarias, el contacto eléctrico entre las limaduras es muy defectuoso y su resistencia eléctrica alta, por lo que el LED nos ilumina. La pequeña corriente de alta frecuencia que aparece en el circuito al llegar a una onda herciana reduce bruscamente la resistencia del cohesor y entonces el LED se enciende. Las ondas hercianas se crean por medio de una chispa, gracias a un encendedor piezoeléctrico entre dos tuercas ciegas que se encuentran muy próximas en los extremos de dos tornillos. El conjunto de tornillos constituye una antena dipolo. La semilongitud de onda es aproximadamente la longitud del dipolo. Después de cada detección es necesario dar un leve golpecito al cohesor para devolverlo a su estado inicial. Gracias. 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 Gracias.